La Paz del Señor con ustedes Estamos en el Estadio Municipal de Jalapa en Guatemala Invitados por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Por el Párroco, el Padre Ilse López y todo el Consejo Pastoral Estamos apoyando la obra de evangelización que realiza Radio Luz y Esperanza Vamos a tratar el tema Secretos para Triunfar en Familia Y desde este estadio enviamos un saludo para todos los hermanos y las hermanas que nos ven En las redes sociales, en las estaciones de televisión y nos escuchan por la radio Saludo de este pueblo de Jalapa Es la fe del pueblo de Dios que se ha reunido para escuchar su palabra Nos ha tocado vivir un momento difícil Estamos viviendo algo parecido al capítulo 14 del libro del Éxodo Si ustedes tienen Biblia busquen el Éxodo en el capítulo 14 Cuando el pueblo de Israel tiene que atravesar el mar Ellos creyeron que ya no había esperanza Que ya no había camino Pero Moisés Moisés levantó su mano Y el mar se abrió Y dice el versículo 21 Libro Éxodo 14, 21 al 25 Moisés extendió su mano sobre el mar Y Yahvé hizo retroceder el mar Mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche El mar se secó y las aguas se dividieron Los israelitas entraron en medio del mar en seco Y las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar Con todos los caballos del faraón Con sus carros y jinetes Palabra de Dios Los israelitas llegaron Y el mar lo detuvo Ellos pensaron que ya no podían avanzar Pero que hizo Moisés Levantó su mano al cielo A ver levanten la mano hermano Porque cuando levantamos la mano Para aclamar a Dios Dios abre caminos Cuando para nosotros ya no hay caminos Aquí está el Señor Abriendo caminos Para todos los que sienten Que ya no pueden avanzar Hay momentos en la vida personal y familiar Que creímos que hasta aquí llegamos Ya no podemos En ese momento acuérdese Cuando usted diga ya no puedo más Ya no voy a poder seguir Solo levante la mano y diga Dios abre camino cuando ya no hay caminos Dios abre camino Dígalo fuerte Dios abre camino cuando ya no hay camino Y los israelitas entraron al mar Las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda Entonces los egipcios se lanzaron en su persecución Y entraron al mar Iban avanzando Y pasada la noche Dice la palabra de Dios Sigamos leyendo lo que pasó Ahora leemos Del versículo 28 al 30 Éxodo 14, 28 Las aguas retornaron y cubrieron los carros Los jinetes Y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar Para perseguirlos No escapó uno siquiera Más los israelitas pasaron en seco por en medio del mar Mientras las aguas Mientras las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda Aquel día salvó Yahvé a Israel Del poder de los egipcios E Israel vio a los egipcios muertos A la orilla del mar Palabra de Dios Se cerró de nuevo el mar Y los israelitas salieron al otro lado cantando y alabando a Dios Y los egipcios se ahogaron Vamos a ver hermanas y hermanos Piensen un momento Estaban pasando el mismo mar Si o no Y de ese mar Unos salen Alabando a Dios Y los otros Ahogados A ver otra vez Los israelitas salieron Y los egipcios Mire al que tiene al lado suyo Cara de que le mira De israelita o de egipcio Vamos a ver No hermano Es que ahora es que comienza lo bueno Es que todos Todos estamos pasando por el mismo Mar Tenemos problemas No solo con la pandemia Problemas económicos Problemas con la tecnología Nuestros hijos están En un autismo tecnológico Encerrados en sus celulares Tenemos problemas en los matrimonios Hay muchas dificultades Pero unos Logran salir al otro lado Alabando a Dios Y otros se están quedando ¿Cómo? Y cuántos de ustedes Quieren salir al otro lado Alabando a Dios A ver Levante la mano Muy bien Baje la mano Dígale al que está al lado suyo No se ahogue No se ahogue Vamos a avanzar Ahora Para que lo recuerde siempre Para que lo recuerde siempre Lo vamos a decir cantando Hace muchos años hice este canto Que dice El mar se abrió Y el pueblo pasó Todos El mar se abrió Y el pueblo pasó Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor Bueno Ahora viene la otra parte El mar se cerró Y Egipto se ahogó El mar se cerró Y Egipto se ahogó Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor El mar se abrió Y el pueblo pasó El mar se abrió Y el pueblo pasó Todos Y los israelitas alaban al Señor ¿Dónde están? Y los israelitas alaban al Señor El mar se cerró Y Egipto se ahogó El mar se cerró Y Egipto se ahogó Y los israelitas alaban al Señor Y los israelitas alaban al Señor En el mismo mar Unos cantaron Y en el mismo mar Otros se ahogaron En el mismo mar Unos cantaron Y en el mismo mar Otros se ahogaron A ver todos los israelitas Den gloria a Dios Ahí vamos hermanos Saliendo adelante con la ayuda de Dios Con el poder de Dios Ahora Habían dos secretos Que son los que les quiero compartir hoy ¿Cómo podemos triunfar? ¿Cómo podemos avanzar? Como familias En medio de estas tribulaciones Si ustedes se fijaron Los israelitas Entraron al mar Pero iban Con su familia El libro De los números El libro de los números En el capítulo 2 Versículo 34 Números 2 34 Dice Que los israelitas Hicieron todo Como lo mandó Moisés Acampaban bajo su bandera Así emprendían la marcha Cada uno Entre los de su clan Y con su familia Palabra de Dios Los israelitas Iban caminando Pero iban con su Ellos Se animaban uno al otro Vamos Avancemos El papá con los hijos Los nietos Con sus abuelos No se que de abuelita Vamos En medio del mar Animándose uno al otro Ahora los egipcios Si ustedes recuerdan Como iban Iban con sus caballos Y sus carros De guerra Los egipcios Iban Con sus Caballos Oiga bien No es lo mismo Caminar rodeado De caballos Que caminar Con tu familia Los egipcios Iban con sus carros De combate Con sus armas Con su caballo Pensando En matar Eso iban pensando Lo vamos a alcanzar Y lo vamos a matar En el tropel De sus caballos Ellos iban Con el grupo De aquellos Que iban a matar En cambio Los israelitas Iban pensando Nos vamos a salvar Y vamos a ir Con las personas Que amamos En este momento Si quieren salir Adelante Si queremos Triunfar Hay que pensar En las personas Que amamos En las personas A las que queremos Acompañar Animar Y por las que Queremos luchar Piensa en tus padres Piensa en tus hijos Piensa en tu esposa En tu esposo Piensa en la persona Que más ames Por ti Y por ellos Hay que seguir adelante Por esos niños Que amamos Por los ancianos Que amamos Piensa en tu familia Y piensa en tu iglesia Que es la gran familia Que no se diga Que nosotros Los hijos de Dios Los que creemos En el Señor Los que nos reunimos A orar Nos vamos a ahogar No puede ser Vamos a animarnos Unos a otros Ellos caminaban Animándose Vamos hermano No te quedes No te ahogues Avanza Y eso Los hacía avanzar Los otros No hablaban Con sus compañeros Iban con sus Caballos Con sus carros Por favor hermano No ande con caballos No se junte Con gente Que solo ande En tropel De caballos Ellos iban pensando Vamos a matarlo Los vamos a alcanzar No ande pensando En matar No ande pensando En hacer daño Usted lo que quiere Es ayudar Para que todos Lleguemos Sanos y salvos Al otro lado De este mar Anime al que está Al lado suyo A ver Esa es su familia Si es de su familia Son sus amigos Dígale Adelante hermano Sigamos Vamos avanzando No nos detengamos Repitan lo que voy a decir Somos personas buenas Pasando un momento malo Pero esto va a pasar Somos familias buenas Pasando un momento malo Pero esto va a pasar Somos iglesia buena Pasando un momento malo Pasando un momento malo Pero esto va a pasar Somos un país bueno Pasando un momento malo Pero eso va a pasar Lo que somos Permanecerá para siempre Adelante hermanos Todo lo que ahora Nos preocupa Va a pasar En este mar No nos vamos A ahogar En este mar No nos vamos A ahogar Vamos a avanzar Ahora el otro secreto El primer secreto es Que van rodeados De las personas Que aman Ya le dije No van con caballos Van con los que los aman Y aman No te quedes solo Avanza Busca tu comunidad Busca tu familia Busca las personas Que te aman Y que tu amas Para animarte A seguir adelante Pero el secreto Más importante Los israelitas Iban Guiados por Dios Acompañados por Dios Dice el libro del éxodo En el capítulo 13 Versículo del 20 al 22 Éxodo capítulo 13 Versículo 20 Partieron de Sukkot Acamparon en Etán Al borde del desierto Yahvé marchaba Delante de ellos De día en columna de nube Para guiarlos por el camino De noche en columna de fuego Para iluminarlos De modo que pudieron Caminar de día Y de noche No se apartó del pueblo Ni la columna de nube Por el día Ni la columna de fuego Por la noche Palabra de Dios Quien los iba guiando Dice que Dios Iba delante de ellos En forma de Una nube De día Le daba sombra Y de noche Les daba Luz De día Los libraba del sol Para que No se agobiaran Por el calor La nube Le daba sombra Y de noche Era una nube De fuego Para iluminarlos Para calentarlos Para acompañarlos De manera Que pudieron Caminar De día Y de noche A ver otra vez Caminaban de día Mire al que está Al lado suyo A ver si anda De día O de noche Ese hermano Mira Se lo voy a explicar Mejor Nosotros Caminamos de día Cuando vemos Claro todo Cuando todo Nos está saliendo Bien Hasta decimos Hoy si es mi día Hoy si me salió bien Caminamos de día Cuando vamos Seguros Vamos felices Tranquilos Pero a veces Caminamos De noche Cuando no vemos Claro nada De noche Cuando hay Tanto peligro Tantas dudas De noche Cuando tenemos Más preguntas Que respuestas De noche Cuando tenemos Dificultades Cuando tenemos Miedo De avanzar Así es nuestra Vida Así es nuestra Familia Así son Los matrimonios A veces Andas de día Se besan Se abrazan Esos andan De día Hermano Pero a veces Ni se hablan Y van de noche Así son Los hijos Los hijos A veces Nos abrazan Y nos dicen Te quiero mucho Esos andan De día Aproveche Y otra vez Ni siquiera Nos hablan Se encierran En el cuarto Y usted le dice Quiero hablar No yo no quiero Hablar Anda de noche Vuelva a ver De nuevo Al que está Al lado Suyo Como lo mira Anda de día O de noche Porque en la iglesia En la iglesia En la iglesia Se nota Hay hermanos Que cuando entran A la iglesia Saludan a todos Gloria a Dios Hermanito Ay que bueno Que vino Hermanito Saludando Ese anda De día Anda feliz Y hay otros Que no le hablan A nadie Ni buena noche Dice Y cantan Y el no canta Y todos Están alabando A Dios Y el está Viendo el reloj A que hora Nos vamos Como anda El hermano Pero saben Que es lo hermoso Que Dios Los va guiando Siempre Dígale Al que está A su lado No importa Si está de día O de noche No sé Bueno Por la cara Que tiene Como que está De día Se está sonriendo Dígale Dios Siempre Nos acompaña Dígale Dios Siempre Nos acompaña Y el pueblo De Israel Iba Avanzando No importa Si de día O de noche Porque Siempre Iban Acompañados Por el poder De Dios En la iglesia Cantamos A ver Si usted Lo canta En su parroquia Si lo cantan Cantémoslo Día Y noche Van tus ángeles Señor Conmigo Día Y noche Siento Que tú Estás En mí Todos Día 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 Y noche Van tus ángeles Señor Conmigo Día Y noche Siento Que tú Estás En mí Si anoche Van tus ángeles Ángeles Señor Conmigo Conmigo Día Y noche Siento Que tú Estás En mí No importa Si te toca Pasar Noches Oscuras Si estás Pasando Por una Enfermedad Por una Necesidad Económica Por el Problema En un Matrimonio Por tus Hijos Que a veces Sucumben En las Drogas O en el Alcohol No te Desanimes Porque el Señor Esa Noche Va a Brillar Con la Nube Luminosa De su Luz Y de su Amor La Noche Se ilumina Con la Presencia De Dios Que está Con nosotros Siempre Habrá Luz Para Encontrar El Camino No te Desanimes En los Momentos De dolor Sigue Avanzando Confiando En el Señor Cuando Mires Un Problema Mira También La Presencia De Dios Y Si De ese Tamaño Es el Problema Que Tengo De ese Tamaño Es el Milagro Que Dios Va a Hacer Para Sacarme De ese Problema El Señor Va a Hacer Un Milagro ¿Cuántos Dicen Amén? Quizá Este Es el Secreto Más Importante En uno De mis Libros Que Se Llama Secretos Para Triunfar Cuento La Vida De José Al Que Sus Hermanos Vendieron Para Que Fuera Esclavo Era El Hijo Querido De Su Padre Pero Los Hermanos Por Envidia Lo Vendieron Pero José Tenía Un Secreto Grande Llegó A Ser El Hombre Más Importante De Su Generación Llegó A Ser El Líder Más Importante De Ese Tiempo Y Cuando Él Explica A Sus Hermanos Que Veinte Años Más Tarde Lo Encontraron En Egipto Los Los Hermanos Llegaron A Buscar Algo De Comer Porque Se Estaban Muriendo De Hambre Y Quien Era El Que Estaba Repartiendo El Trigo Quien Era El Que Estaba Repartiendo Lo Que Había Para Comer En Egipto Quien Era José Wow Como Cambia La Vida Y Los Hermanos No Lo Reconocen Pero José Si Los Reconoce A Ellos Y Les Dice Estas Palabras Génesis Capítulo 45 Versículo Del 4 Al 8 Oiga Bien Lo Que José Le Dice A Sus Hermanos José Dijo A Acérquense A Mí Y Ellos Se Acercaron Él Continuó Diciendo Yo Soy Su Hermano José A Quien Vendieron A Los Egipcios Ahora Bien No Se Enojen Con Ustedes Mismos Por Haberme Vendido Acá Pues Para Salvar Sus Vidas Me Envió Dios Delante De Ustedes Porque Con Este Van Dos Años De Hambre En La Tierra Y Aún Quedan Cinco Años Que No Habrá Arada Ni Ciega Dios Me Envió Delante De Ustedes Para Que Puedan Sobrevivir En La Tierra Y Para Salvarnos Salvarles La Vida Mediante Una Feliz Liberación O sea Que No Fueron Ustedes Los Que Me Enviaron Acá Fue Dios El Que Convirtió Me Convirtió En Padre Del Faraón En Dueño De Toda Su Casa En Amo Del País De Egipto Palabra De Dios José Dios Quien Permitió Que Ustedes Me Vendieran Para Que Yo Estuviera Aquí Antes Que Ustedes Para Poderlos Salvar A Ustedes En Este Momento Ustedes Pensaron En Hacerme Daño Pero Dios Pensó En Hacerle Bien A Ustedes Esta No Fue Idea De Ustedes Esto Es Parte Del Plan De Dios Oigan Hermanos Y Hermanas Si Nosotros Tenemos Esa Capacidad De Darnos Cuenta Que Todo Lo Que Dios Permite En Nuestra Vida Es Parte De Un Plan Amoroso Que Él Tiene Vamos A Poder Seguir Adelante Repitan Lo Díganlo Fuerte Los Problemas Que Tenemos Hoy Son Los Testimonios Que Vamos A Dar Mañana Tal Vez Usted En Este Momento No Lo Entiende Solo Tiene Que Confiar En Dios Avanzar Movido Por La Fe Que Importante Es Avanzar Con La Fe Y Le Voy A Pedir Que Se Pongan De Pie Todos Por Favor Esto Que Voy A Leer No Se Puede Leer Sentado Hay Que Leerlo De Pie Es De Mi Libro Secreto Para Triunfar Página 34 Qué Importante Es Tener Fe La Fe Explica Lo Que La Razón No Puede Explicar La Fe Sana Lo Que La Medicina No Ha Podido Sanar La Fe Espera Lo Que Humanamente Ya No Se Puede Esperar La Fe Alcanza Lo Que Con Nuestra Fuerza No Se Puede Alcanzar Los Que Tienen Fe Se Mantienen De Pie Cuando Otros Se Derrumban Encuentran Caminos Cuando Otros Se Sienten Sin Salida Los Que Tienen Fe Avanzan Mientras Otros Retroceden Los Que Tienen Fe Tienen Fuerza Para Seguir Luchando Cuando Otros Aceptan La Derrota Los Que Tienen Fe Tienen Esperanza Creen En La Eternidad Cuando Otros Piensan Que La Muerte Es El Final De Todo Señor Aumentanos La Fe Digamos Todos Señor Aumentanos La Fe Ponga La Mano En El Hombro Del Que Está Al Lado Suyo Cara Vemos Ahogados No Sabemos Ay No 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 Le Diga Si No No Solo Póngale La Mano Pero No Le Diga Cara Vemos Ahogados No Sabemos Eso Lo Dije Yo Pérese Póngale La Mano No Se La Quite Vamos A Pedirle Al Señor Que Anime A Los Que Están Desanimados Que Levante A Los Que Se Han Caído Que Sane A Los Que Están Enfermos Hoy Que Entré Al Estadio Lo Primero Que Me Estaba Esperando En La Puerta Eran Tres Personas Enfermas Hermano Venimos Para Que Ore Por Mí Después Me Vine Para Acá Otros Tres Hermanos Por Pavor Ore Y Dije Dios Mío Aquí Todos Están Enfermos No Todos Pero Muchos Han Venido Con Con Esa Fe Que El Señor Puede Hacer Un Milagro Amén Usted va a ser Como Moisés A ver Levante la mano Al cielo Jesús Dijo Esta señal Acompaña Acompaña A los Que Creen En Mi Nombre Pondrán La mano Sobre Los Enfermos Y Sanarán Quienes Creen Entonces Pongan La mano Sobre Su Hermano Cara Vemos Enfermos No Sabemos Empiece A orar Padre Realiza Un Milagro En Este Hermano Hace Efectivo Los Tratamientos Médicos Y Hace El Milagro Que La Medicina No Puede Hacer Ayúdalo A Avanzar En Este Momento Difícil Bendice Señor Al Que Se Siente Solo Acompáñalo Que Pueda Ver Tu Nube Luminosa En Medio De Su Noche Oscura Bendice A Los Matrimonios Que Están A Punto De Romperse Reconcílialos Reconcílialos Para Que Puedan Seguir Juntos Amándose Y Salir Al Otro Lado De Este Mar Bendice A Nuestros Hijos Para Que Ninguno Se Nos Quede Ahogado En Vicios En Rebeldía O Atrapado Por La Tecnología Libéranos Señor Y Que Podamos Seguir Unidos Y Amándonos Gracias Señor Por El Milagro Que Estás Haciendo En Los Momentos Difíciles De Nuestra Vida Porque Los Problemas Que Tenemos Hoy Son Los Testimonios Que Vamos A Dar Mañana Y Vamos A Proclamar Que Para Dios No Hay Nada Imposible Que Abrió Caminos Aun En Medio Del Mar En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Con La Virgen María Nuestra Madre Orando En La Fuerza Del Espíritu Santo A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Ahora Denle Un Abrazo Al Hermano Y Dígale Sigamos Adelante No Nos Quedemos Ahora Nos Sentamos Se Alegraron Creyeron Que Había Terminado Cuanto Quieren Seguir Escuchando La Palabra De Dios A Ver Levante La Mano Los Que Quieren Seguir Escuchando La Palabra De Dios Entonces Hermanos Todos Los Domingos A La Misa Ahí Nos Van A Predicar En Cada Eucaristía Pero Ahora Déjenme Explicarles Cómo La Familia Puede Animarse Pueden Triunfar En Medio De Los Momentos Difíciles En Primer Lugar Hay Que Tener Realismo Hermano Realismo El Pueblo De Israel Iba Guiado Por Dios Pero Siempre Pasaron Por En Medio Del Mar Iban Acompañados Por Dios Pero Siempre Caminaban De Noche También El Papa Francisco Saluda A Todas Las Familias Especialmente A Los Que Siguen Aún En Medio De Sus Problemas Porque Todas Las Familias Pasamos Por Momentos Difíciles Dice En La Carta Exhortación Apostólica Amor Isleticia La Alegría Del Amor En La Familia En El Número 57 El Papa Francisco Nos Saluda A Todas Las Familias Con Estas Palabras Doy Gracias A Dios Porque Muchas Familias Que Están Lejos De Considerarse Perfectas Viven En El Amor Realizan Su Vocación Y Siguen Adelante Aunque Caigan Caigan Muchas Veces A lo Largo Del Camino Dice El Papa Que Muchos Estamos Avanzando Aún En Medio De Dificultades Aunque Caigamos El Señor Nos Dará La Fuerza Para Levantarnos Y Nos Da El Siguiente Consejo Si Usted Quiere Triunfar Si Usted Quiere Avanzar En Los Momentos Difíciles De Su Vida Personal O Familiar El Numeral 317 Que Es Lo Que Vamos A Hacer En Este Momento Escuche Amor Y Leticia 317 Si La Familia Logra Concentrarse En Cristo El Unifica E Ilumina Toda La Vida Familiar Los Dolores Y Las Angustias Se Experimentan En Comunión Con La Cruz Del Señor Y El Abrazo Con Él Permite Sobrellevar Los Peores Momentos En Los Días Amargo De La Familia Hay Una Unión Con Jesús Abandonado Que Puede Evitar Una Ruptura Las Familias Alcanzan Poco A Poco Con La Gracia Del Espíritu Santo Su Santidad A Través De La Vida Matrimonial Participando También En El Misterio De La Cruz De Cristo Que Transforma Las Dificultades Y Sufrimientos En Una Ofrenda De Amor Que Es lo Que Nos Dice El Papa La Familia Debe Centrarse En Cristo La Familia Debe Invitar A Cristo La Familia Tiene Que Seguir A Cristo La Familia Debe Esperar Y Confiar En La Presencia De Dios Quien Acompañaba A Los Israelitas Dios Quien Nos Acompaña A Nosotros Jesús Dijo Yo Soy La Luz Del Mundo Nosotros No Caminamos En Tinieblas El Señor Nos Va Guiando Y Acompañando Aún En Los Momentos Más Oscuros Y Difíciles Si Los Caminamos Agarrados De La Mano De Jesús Él Va A Ir Haciendo Su Obra Si Queremos Salir Adelante Es El Momento De Venir Como Llegaron Los Diez Leprosos San Lucas Capítulo Diecisiete Versículo Del Once En Adelante Pongámonos Todos De San Lucas Diecisiete Once Salieron Al Encuentro De Jesús Diez Hombres Leprosos Que Parados A Distancia Le Dijeron Jesús Hijo De David Ten Compasión De Nosotros Los Leprosos Estaban Orando Estaban Clamándole A Jesús No Se Acercaban Porque Estaban Impuros Pero Ellos No Se Quedaron Viendo Su Lepra Se Quedaron Viendo A Jesús Y Dice La Palabra De Dios Que Ellos Hicieron Esta Oración San Lucas Capítulo Diecisiete Versículo Trece Levantando La Voz Dijeron Jesús Maestro Ten Compasión De Nosotros Digamos Todos Jesús Maestro Ten Compasión De Nosotros Y Jesús Les Dijo Vayan Preséntense A Los Sacerdotes Y Sucedió Que Mientras Iban En El Camino Quedaron Limpios De Su Enfermedad Palabra De Dios Como Quedaron Como Estaban Enfermos A Quien Clamaron Y El Señor Que Les Dijo Vayan Empiecen A Caminar Y Ellos Empezaron A Caminar Sanos O Enfermos Empezaron Enfermos Se Sanaron Mientras Iban En El No Dice Ellos Se Sanaron Y Empezaron A Caminar No Como Empezaron A Caminar Y Se Fueron Sanando En El No Se Desanimen Hermano Porque A veces Uno Va A la Iglesia Va A los Grupos Y Alguien Le Dice De Nada Te Sirve Sos Hipócrita Usted Dígale No Soy Hipócrita Hermano Soy Leproso Caminando El Señor Me Que Tengo Él Me Va A Ir Sanando Los Matrimonios Los Matrimonios Que Me Están Oyendo No Se Desanimen No Le Diga El Hombre A La Mujer O La Mujer Al Hombre Vos Sos Hipócrita De Que Te Sirve La Iglesia Solo Dile Bueno Leproso Sigamos Caminando El Señor No Va A Seguir No Aplauda No Aplauda Me Daban Ganas De Decirle Que Le Diga A Su Leproso A Su Hermano Hermano Sigamos Caminando No Le Diga Leproso Solo Dígale Sigamos Caminando El Señor No Va A Ir No Va A Ir Pero Empezaron Sanos O Enfermos Que Nadie Te Desanime Que Nadie Te Diga A usted De nada Le sirve Ir a La Iglesia A usted Todavía Se Le ve La Lepra Y Usted Dígale Pero Cada Paso Que Voy Dando El Señor Me Va Levante Su Mano Vamos A Orar Le Vamos A Pedir Al Señor Con Las Palabras De Los Leprosos Jesús Maestro Ten Compasión De Nosotros Danos Tu Mano Señor Y No Permitas Que Nada Ni Nadie Nos Saque Del Camino Ahora Ponga La Mano En En El Hermano Que Tiene Al Lado Suyo Cara Vemos Leproso No Sabemos Hermano Hay Hijos Hay Esposos Esposas Que Todavía Se Les Ve La Lepra Pero Ya Van En El Camino El Señor Lo Va A Ir Pidámosle Al Señor Que Nos De La Fuerza De Avanzar En Los Momentos Que Otros Retroceden Que En Este Momento Que Otros Se Han Quedado En Su Casa Y Que No Están Yendo A La Iglesia El Señor Los Puede Traer Para Que No Se Desanimen Que Los Que Estamos Yendo A Los Grupos De Oración En Lugar De Señalarnos Y Decir A Usted De Que Le Sirve Usted Por Que Viene Solo Dígale Bienvenido Hermano Sigamos Caminando Cuando Veas A Tus Hijos Solo Dile Sigamos Caminando El Señor Nos Va A Ir Sanando Los Esposos Digan Sigamos Avanzando Que El Señor Nos Va A Ir Sanando Gracias Señor Porque Tú Nos Vas A Ir Guiando En Este Momento Difícil Todos Nos Van A Recordar Esta Generación Que Vivió La Pandemia La Van A Recordar En La Historia Cuando Todo Se Paralizó Cuando Todos Se Retiraron Nosotros Seguimos Cuando Muchos Ya No Quieren Ir A La Iglesia Nosotros Estamos Aquí Cuantos Tienen Miedo Todavía Encerrados En El Síndrome De La Cabaña Es Que No Me Quiero Contagiar No Quiero Reunirme Pero Nosotros Estamos Aquí Con La Prudencia Necesaria Confiando En Que Dios Nos Va A Ayudar A Salir Adelante En Medio De Este Momento Difícil Que El Señor Bendiga Los Matrimonios Que Bendiga Las Familias Que Están Pasando Necesidades Económicas Señor Abre Las Ventanas Del Cielo Provea Las Necesidades De Tu Pueblo Que Este Momento No Nos Paralice Que Podamos Seguir Confiando En Que Tú Nos Vas Guiando Padre Te Pedimos Por Todos Los Que Han Caído En El Vicio Del Alcohol De Las Drogas Libéralos Señor Sana Esa Lepra Y Ayúdanos A Empezar A Buscar El Camino Que Nos Lleve Hasta La Salvación Aquí Estamos Señor Para Pedirte Que Nos Ayudes A Seguir Luchando No Queremos Aceptar La Derrota Queremos Levantar La Cabeza Y Continuar Confiando En Ti Quita La Mano Del Hombro Del Que Está Al Lado Suyo Ahora Levante La Mano Al Cielo Piense En Aquel Familiar Suyo Que Se Ha Quedado Sin Fe Ya No Quiere Ir A La Iglesia Un Hijo Un Esposo Piense En Aquel Miembro De La Familia Que Ya No Quiere Rezar Piense También En Aquellos Hermanos Que Antes Venían A La Iglesia Que Antes Iban A Los Grupos Y Se Han Ausentado Y Diga Señor Mi Mano Es Muy Pequeña Y No Puedo Tocar A Esa Persona Por La Que Quiero Orar Piense En Esa Persona Por La Que Quiere Orar Y Diga Señor Extiende Tu Mano Tu Mano Es Infinita Y Llega Señor A Donde Está Esa Persona Tócalo Levántalo Libéralo Y Realiza El Milagro Que Esa Persona Por La Que Estoy Orando Está Necesitando Levántalo Si Está Caído Perdónalo Si Está En Pecado Libéralo Si Está Atado Pero Hazlo Volver Señor Para Que Sigamos Juntos Este Camino Hasta Vernos Sanos Por Tu Gracia Y Tu Misericordia Te Lo Pedimos A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Todos Los Leprosos Que Siguen Caminando Dicen Amén Aplauso Para El Señor Que Nos Da La Salud La Victoria Y La Paz Amén Peregrinación Peregrinación A Tierra Santa Del 20 De Agosto Al 4 De Septiembre Del 2023 Serán 15 Días Donde Caminaremos En La Tierra En La Que Nació Creció Y Vivió Jesús Visitaremos Roma Y La Ciudad Del Vaticano Visitaremos Lanchano Para Ver El Milagro Eucarístico Que Ocurrió En Ese Lugar Llegaremos Como Peregrinos A San Giovanni Rotondo Para Conocer La Vida Y La Obra Del Padre Pío De Pietrel China Y Ver Su Cuerpo Incorrupto De Regreso Disfrutaremos Dos Días En Madrid España Viaje Con Nosotros Y Vivamos Estas Peregrinaciones Como Unos Días De Intensa Espiritualidad De Descanso De Turismo De Sano Esparcimiento Al lado De Familiares Y Amigos Que Nos Animarán A Seguir Unidos En La Fe Para Más Información Escríbanos Al WhatsApp Más 503 77 86 0087 Los Peregrinos Que Viajan De Costa Rica Comuníquense Con Cecilia Ruiz Llamando Al Teléfono 89 39 36 20 00 Viajemos Juntos Y Sea Parte De Nuestros Nuevos Amigos Los Esperamos A Todos Que El Señor Nos Bendiga Car T Gracias.